Hola a todos, soy Maribel Salas y estoy aquí en nuestro queridísimo Colegio Rontegui. Para mí algo muy emocionante porque soy exalumna y estoy aquí por una misión. Una misión y es que este año celebramos el 50 aniversario de nuestro colegio y va a haber un montón de celebraciones, un montón de actividades, bueno, algunas ya ha habido, pero la actividad importante, la central, donde nos vamos a reunir todos, donde se va a disfrutar de un día festivo para celebrarlo, es el día 20 de mayo. El 20 de mayo estaremos aquí, yo no voy a poder estar muy a mi pesar porque tengo que estar fuera, pero la verdad es que estaré de corazón y por eso quiero estar hoy aquí con vosotros para aportar ese gran hito de arena y para recordaros que es importantísimo que nos veamos todos aquí el día 20 para recordar, para vivir vivencias de nuestra infancia, para reencontrarnos y sobre todo para celebrar. Y vamos a hacerlo con un programa muy, 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 muy interesante. Primero un chupinazo a las 11 de la mañana, ahí dará el pistoletazo de salida y luego habrá una calejira reivindicativa, ¿por qué? Pues porque tenemos que pedir una terpe para nuestro colegio y un hantoki en condiciones, entonces habrá una calejira con paraguas en mano por todo el barrio. Después habrá también una comida popular, vamos a hacer una gran paella aquí para celebrarlo y ahí habrá ese momentito para encontrarnos, para charlar, para ponernos al día. No se os olvide que las camisetas están ya a la venta, son estas maravillosas camisetas que podéis ver aquí al precio de 6 euros que podéis adquirir desde ya para venir todos equipados y todos con el logo conmemorativo y el logo corporativo. Y luego también por la tarde tendremos DJ, habrá una disco festa, en fin, un montón de actividades y no se os olvide, muy importante, tenemos el sorteo de dos cestas, dos magníficas cestas con un montón de productos que han donado bares y tiendas del barrio y que están a vuestra disposición las papeletas en todos esos comercios y todos esos bares. Podéis entrar en la página de Facebook donde vais a encontrar los sitios donde se venden y ya podéis adquirir vuestras papeletas para participar en este sorteo que como digo será aquí en la fiesta del 20 de mayo a la tarde y podéis llevaros una de esas magníficas cestas. Es muy importante que colaboremos todos porque gracias a nuestra aportación podremos celebrar bien este 50 aniversario y podremos conseguir un montón de cosas necesarias para nuestro colegio, para que nuestro colegio pueda seguir adelante y pueda tener unas instalaciones dignas y adecuadas a nuestra gente, a nuestros niños y a nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos, un saludo muy grande, que disfrutéis mucho el día 20 que tengo muchísima pena por no estar y que espero que me lo vayáis contando por Facebook ya sabéis que tenemos una página de Facebook abierta del 50 aniversario del colegio y ahí es donde podéis poner todo y donde podéis comunicaros y podéis expresaros. Sin más, un beso muy grande y nada, Sorionac, Colegio de Rontegui. Sorionac a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, se me olvidaba comentaros algo muy importante, va a haber también un fotocall y un mercadillo de recuerdos, bueno, eso es fantástico para la gente como yo que ya tenemos unos años, para poder ver fotos antiguas, un mercadillo de cosas de antes y todo eso el día 20 también aquí y una chozna para los más rezagados, los que no habéis podido adquirir la camiseta, pues para poder coger la camiseta el día de la fiesta, así que ya sabéis, no se os olvide, el día 20 de mayo os esperamos.